¿Qué pasa tú? Es que últimamente sí me están gustando los wetters en varias tiendas y ya los vi y dije los quiero nada más que hay que ahorrar Tampoco voy a comprar cosas que no ocupo, oigan monita sí tenía mejor cuerpo hace unos, es que fue, fue el amor No, no, de verdad sí, me veo muy extraña a todos, o sea me veo muy diferente Ay no hermanos, ya me puse triste Sí, mañana mismo, mañana es lunes, no hombre, o sea me voy a cortar la idea, mañana me tengo que poner a hacer ejercicio Me voy a levantar temprano a hacer ejercicio, a hacer mi pilates Porque en enero cuando empieza a hacer frío es cuando uno más se descuida Y no de hacerse Ay qué bonitas estas fotos, si las voy a subir ¿Qué pasa mi amor? No, la mía, si me queda bien, me da miedo Me da miedo Pero bueno ya, apriétame esas fotos Eh, sigo con ustedes, cuéntenme qué tal su vida ¿Cómo los ha tratado la vida? ¿Cómo se sienten a particularidad? No, Wicho Ay Wicho, yo no aguanto la plancha ni 20 segundos Andamos de compulsivos ¿Cómo así? Sí, no, no puedo No puedo, Marta Es muy cansado Ay, ay, ay Miren, mañana me O sea, bueno, pero también Para mí levantarme temprano es como a las 11 o 12 No, no prometo levantarme a las No sé, a las A las 10, 9 En la mañana menos Y apenas me estoy durmiendo ahorita a las 3 y media ¿Sabes qué? Voy a tratar de hacer De que acabo 3 y media Y voy a tratar de hacer Tome la rutina en media hora Para las 4 y estar dormida Y si me levanto a las 12 Voy a dormir 8 horas Que es lo necesario para dormir Día a día Alcobo y ejercicio Tampoco me gusta hacerlo tan temprano O sea, tan... Cuando está el sol Bueno, o sea, yo sé que todo el día está el sol Me refiero cuando no está tan fuerte Que es como las... Una 12 de la tarde Que está el sol así Y estoy sudando Me gusta Me empiezo a hacer un poquito más tarde Cuando ya se está bajando Y ya De donde soy de México De Nuevo León Y saben que creo que tengo que volver a hacer pesas Porque se me fueron mis piernitas Y yo quiero recuperar mis piernitas En ayunas No Me va a tomar un... Compré en el... En el súper Un... ¿Cómo se llama? Sal, mi amor Un... Jugo verde Y se me hace que por semana En vez de estar pidiendo crepas Y Starbiz Y esas cosas Me van a pedir jugos De que... Así De cualquier cosa No me acuerdo donde los pide mi mamá Como que pide en varios lugares Eh... Unos jugos Que... Yo soy de Nulán Eh... Que tienen cosas O sea, casi como que de betabel De... Jugo verde Jugo digestivo De naranja No sé de qué sean Los jugos Pero... Sí Es que hermanos Antes tenía La cuerpa Bien Y ahora Me estoy viendo Medio rara Hace ratito Me le dije al señor Que me tomaron las fotos Tal vez también No era mi ángulo Pero... No... No me gustó Como de ella Así que me puse triste Y dije Ya, tengo que Comenzar este ejercicio ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque me trabé. Gracias, Eduardo. Digo, Eduardo, saludos. Mensaje. Sí, sí, vi que me salió trabando. Bull J estaba en rojo y yo. Pero sí, hermanos, mi mejor momento fue como por... ¿Qué fue eso? Abril. Es que el amor engorda, hermanos. Así que... Si van a tener pareja, hagan ejercicio. Hagan ejercicio. Si no, me lo quedas. Pero de verdad que sí, hermanos. Se lo usa... Ay, no. No sé cómo te fui. Ay, bien. Hace minutos ya les estaba contando. Ahorita ya ando más. Pero bien, excelente. Disfruté mucho mi día. Hice muchas cosas. Hice unas compritas por ahí. Ay, bien. Déjenme, déjenme a dormir de lo que compré hoy. Yo ejercicio ejercicio. Yo también. ¿De dónde soy? De México, de Nuevo León. Tienes que decirlo, voy a dar de los signos. No, güey, chau. No, a ver, a ver, a ver. Güey, chau, güey, chau. Espérame, güey, chau. Tampoco. Se lo estoy diciendo que voy a hacer ejercicio. A mí me gusta hacer ejercicio para poder comer lo que yo quiera sin sentirme culpable. Porque ahorita nada más estoy comiendo y no hago ejercicio. Cuando hago ejercicio y como ya no. No pasa nada. Mi cuerpo sigue así bien. Bueno, así, tantito. No tengo tanto seco acá. No estoy así. Gracias por la rocita. Bueno, no. Hay que manifestar. Así que estoy así y lo así. Tengo 20 años. Bueno, ¿quieren haul o no? Me vale si no quieren. Se los voy a enseñar como quiera. Bueno, les hago haul. Compré este blushito. ¿Qué, mi amor? No voy para afuera. Miren, es de la misma marca que compré el blush. Es esta. De hecho, vienen muy parecidos. No lo abierto. Hacemos unboxing aquí. Ok. Les quiero enseñar. Graflex. A ver. Me propuse hacer como todo un o sea, toda una nueva ay, no sé cómo se dice de mi maquillaje. O sea, hay que empezar todo a cero porque antes tenía como que cosas empezadas o así o que no era mías o que mi mamá me pasaba y ahorita ya me propuse empezar todo mi maquillaje como que es a cero. De poder. Sí, Sergio. Si quieres. Está bien lindo. Miren. No sé si también. Ay, está bien hermoso. Espérenme. Voy a tocar el espejo para que no se pierda pero bueno, sí, es que no no están supuestamente ay. Ahí está. Ahí está. Miren. Tiene como brillito. Se ve muy lindo. Ay, ahora siento que es demasiada luz. que mi amor. Bueno, fueron cosas de mi misión la verdad. Compré este cepillito con el cabello. Ahora vamos a hacer un boxing también. Un chico. ¡Gracias!